¿Les quiere decir algo la Gendarmería? A ver, Gendarmería quiere decir algo. Después hablamos, Ferrari. Yo le voy a dar lectura del oficio judicial por el cual la Gendarmería Nacional... ¡Silencio! ...tiene que hablar. Así que préstenle atención, por favor. A ver. Entonces dale. Intervenido a la justicia. Escuchá, escuchá. Deberá evitar los medios necesarios para garantizar la normal circulación. De vehículos. Deberá arbitrar los medios necesarios para garantizar la normal circulación de vehículos que transite por la misma. Como así a todos los medios de transporte de carga que se encuentren demorados o retenidos o estacionados que manifiesten su voluntad de continuar el viaje. Para lo cual se preverá de todos los medios a su alcance. Así también deberán velar por la seguridad de los manifestantes. Comunicando en forma permanente a este juzgado las novedades que puedan surgir. De igual modo deberán individualizar a los manifestantes los vehículos que puedan ser utilizados para la medida. Como también aquellos cuyo normal tránsito se ve alterado o entorpecido. Y en que medida lo fue lugar, tiempo, duración, modalidad y circunstancia. O de los viajeros que debieran detener su marcha a causa de ello. Labrando las actas correspondientes en todo su acuerdo a los previstas contenidos del Código Procesal Penal de la Nación. Así mismo se hace saber que queda bajo exclusiva responsabilidad de la Fuerza Federal la seguridad de la modalidad operativa. A implementarse para el cumplimiento del presente mandato judicial. Conforme lo informado oportunamente por el Ministro del Interior cuya copia se acompaña presente. Saluda a usted atentamente el Dr. Juez Cuadrini, Juez Federal de Concesión del Uruguay. Entendemos nosotros que hay una orden de desalojo. ...levanten la medida. Si no vamos a empezar a individualizar a las personas y vamos a dar comienzo al cumplimiento de la manda judicial. ¿Eso implica detención en Marantel? Bueno, allí han escuchado ustedes. En otras palabras, hay una orden de desalojo. Ferrari, bueno, han leído allí el oficio judicial. En otras palabras, hay una orden de desalojo. Los van a identificar y los van a sacar de acá. Sí, hay una orden de desalojo, pero también de proteger a los que están manifestándose. Así que tendrán que ponerse de acuerdo la gendarmería, que es lo que va a hacer. Si nos van a desalojar, nos van a proteger. ¿Ustedes van a mantener una actitud pasiva en todo momento? Sí, vos la ves. Nosotros estamos una sentada sobre la ruta y vamos a mantener una actitud pasiva. Te repito, la orden era para proteger también a los manifestantes que están sobre la ruta. Así que esa es la situación. Pero tienen que liberar el tránsito. Y bueno, tendrán caminos alternativos. No van a confrontar a ustedes. Ustedes se quedan aquí sentados. Digamos, deliberaremos entre nosotros y nos quedaremos, por lo tanto, sentados aquí. Bueno, no se imaginaba que iba a llegar este momento, Ferreri. A ver, escúchame, lo que están cortando la ruta, nosotros estamos sentados para que no transiten los camiones. Lo que están cortando la ruta son los camiones o gendarmería. Nosotros, los autos y colectivos, es la discusión que pasen. Así que lo que se está cortando es el tránsito pesado. Tránsito de carga. Exactamente, tránsito de carga. Ferreri, se imaginaba que iba a llegar este momento, después de tres meses, en donde relativamente había una acción conjunta, charlada con gendarmería, donde no hubo mayores incidentes, más allá de algunos empujones un día. Y bueno, anoche, mirado de televisión, la orden de Alnío de Fernández y de la Presidenta era, sin duda, subir mucho más la apuesta y empezarnos a confrontar con la gendarmería. Bueno, aquí estamos. Pero mantengo firme que la orden fue, si liberar la ruta, pero proteger a los manifestantes. Los manifestantes somos nosotros, por lo tanto, exigimos que seamos protegidos también. Que respeten nuestra voluntad. Tendrán caminos alternativos, que usen los caminos alternativos, que liberen la ruta a los autos y colectivos como nosotros queremos, y eso no será demorado. Si los empiezan a individualizar, Juan, como dijo Casmar. Y bueno, cada uno será responsable de nosotros mismos, viviremos ahí, cada uno lo que queremos. Algunos de los autoconvocados destacaban la presencia suya, Ferrari, que usted es de Federación Agraria, y la Federación, bueno, ha dicho que se queden al costado de la ruta, pero igual los está acompañando usted a los autoconvocados. Y bueno, este, digamos, no existe un dirigente sin persona atrás, por lo tanto, digamos, no se puede dirigir a nadie si no tenés gente que te respalda, ahí está la gente que te respalda. Por lo tanto, a mí no me parece lógico que un dirigente esté atrás. Bueno, los camioneros quieren levantarse, quieren ir. Vamos a ver qué dicen luego los productores. Muy buen corte, bien prolijo, todo esto, y esto se nos está haciendo la mano, entonces para empezar a charlar con los compañeros vamos a levantar. Van a repartar la orden judicial, entonces. Se van entonces, se van. Autoconvocados del transporte. Del transporte se van. Del transporte. Los autoconvocados del transporte se van, se van a quedar solamente los productores agropecuarios. Los, insistimos, los autoconvocados del transporte se van de la ruta, comienzan a levantarse. Los que quedan son los productores agropecuarios. Allí vemos cómo comienzan a retirarse, no quieren mayores inconvenientes. Se ha leído el oficio judicial en donde se da la orden para que la gendarmería arbitre las medidas que crea pertinentes para garantizar la circulación de automóviles particulares, también de los camiones con carga. Se está acercando ahora justamente al lugar, uno de los efectivos de gendarmería, para ver qué van a hacer. Comienzan cada vez a rodearlo más. Ahí le van a dar la orden a Ferrari. 11 y cuarto. No, me pregunté a mí, preguntale a todos. ¿Cuánto necesita para levantar la...? Dame, te dije, te dio 5 minutos. Bueno, tiene 5 minutos. ¿Tiene 5 minutos? Y 20, venga a hablar con usted. Bueno, le dijo, tienen 5 minutos. Destacamos entonces, 5 minutos es la intimación de la gendarmería para que los productores abandonen el lugar. 5 minutos le está dando y 20. Dijo, vamos a venir por una respuesta y veremos qué es lo que hacen. Los productores por ahora siguen sentados, siguen allí sentados y veremos qué es lo que deciden hacer. Bueno, nos dio 5 minutos para salir de la ruta. Si nos empieza a endulizar y nos empieza, bueno, sabrá lo que tenemos. Yo le exijo a la gendarmería que nos proteja, como dice el expediente, que nos tiene que proteger. Que tenemos derecho a necesitarlo, pero vamos, cada uno de nosotros somos responsables de nuestros actos. Posiblemente, si no salimos de la ruta, nos van a empezar a identificar y hacernos una causa penal. ¿Están escuchando todos? No. Que el gendarmería nos dio 5 minutos para salir de la ruta, de no hacer así, pero van a empezar a identificar y hacernos una causa penal. Lo que tenemos que tomar la decisión, todos juntos, si nos quedamos, nos quedamos. ¿Qué es lo que quieren hacer? Nos juntamos todos acá en el grupo, a ver si los periodistas se corren y nos juntamos todos. Ok, se juntan. Allí están llamando. ¿Ruardo? ¿Aquí? Sin pararse, corran. A ver, muchachos, corran. ¿Amontanemos o no? No, hagamos una rueda juntos. Bueno, quieren hacer una asamblea donde estén todos de acuerdo, porque la posición... Posición...